Los streamers de IRL usualmente son conocidos por crear controversia, son conocidos por ser desagradables, por ser degenerados, Jack Doherty, Neon, Aiden Rose, etc. Y todo ese mundo oscuro, de kick. Pero por fin el mundo de la creación de contenido, en este caso de los streamers de IRL, ha hecho algo positivo para la humanidad. Hay que decirlo. Yo estoy hablando de Clitz, este muchacho que es un streamer de Fortnite, y estoy hablando de Lazy. Que no sé realmente qué es lo que hace Lazy. No sé cómo es que se volvió famoso, pero no es el punto. El tema es que Lazy y Clitz están básicamente haciendo un directo IRL, si no me equivoco, en Miami, Florida. Y es muy común que cuando ves a estos streamers IRL por las calles, pues vas a ver cómo personas que los conocen, pues se quedan como que stars, como que wow. Está Clitz aquí, está Lazy, déjame tomarme una foto. Y es muy común la gente, una foto, una foto, una foto. Y lo más loco de todo esto, es que hay un chico llamado Troy Coleman, que tiene varios meses perdido, y que lo están buscando en Michigan, aparece en el directo. Esto, su hermano, es que el mundo es muy pequeño, su hermano llega a ver este clip y lo reconoce. Y se contacta entonces con Lazy y con el equipo de Lazy Clitz para tratar de encontrar a su hermano, ¿no? Bueno, estamos hablando de Troy Coleman, que es un adolescente de unos 17 años que, pues eso, lo habrían reportado perdido desde hace unos, creo que es tres meses, si no me equivoco. Bueno, desde mayo 21, básicamente le están buscando desde mayo 21, cuando Troy abandonó la casa y se fue como que en un autobús y nunca regresó. Pero este es el clip, ¿no? Que da a conocer la situación y fue un poco confuso todo, porque al chico se le ve en unas condiciones bastante extrañas, ¿no? Se le ve bastante extraño. Y claro, acá Lazy y Clitz se están como que riendo de él, porque él está un poco raro, como que, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está drogado o qué le pasa? Y claro, este es uno de los clips, ¿no? Del chico este que, pues eso, yo la realidad es que todavía me quedo asombrado cómo fue posible que lo pudieron llegar a encontrar. Y el internet es bueno al final del día, porque si no hubiese sido por esto, es que no, 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 probablemente no lo hubiesen encontrado, probablemente, probablemente no lo hubiesen encontrado. Hay, entonces, una publicación que estoy buscando, aquí está, de Lazy, donde, pues, dice lo siguiente. Vamos a traducirlo. Esto es lo que dice, ¿no? Y aquí está el email que le llegó de Trent Coleman. Le dice, hello, my name is Trent Coleman, and my missing little brother from Michigan was on Clitz and Lazy's string in Miami. He was wearing green shorts and they were making fun of him. He's not on drugs, he's schizophrenic and he's 17 years old. If someone can contact me about this, I will be so thankful. He has been missing for three months and his case was put on homicide in Michigan. Send from my iPhone. O sea, Trent Coleman le envió un mensaje que dice, hola, yo soy Trent Coleman y mi hermano pequeño estuvo en el stream de Clitz y Lazy en Miami. Él estaba vistiendo shorts verdes y estaban burlándose de él, pero, hey, él no está en drogas, simplemente es que él es esquizofrénico. Tiene 17 años, por favor, contáctense conmigo. Él está perdido desde hace tres meses y su caso fue puesto en la lista de homicidios en Michigan. Entonces, Face, Lazy, lo hace público y una gran noticia y al parecer es que como que lo había encontrado. Nos pusimos en contacto con su hermano y le dijimos que en qué hotel había dicho que se alojaba. Le han encontrado y le han puesto en una celda Miami hasta que le trasladan de vuelta a Michigan con su familia. El poder de internet es una locura. Gracias, chicos. O sea, aquí está. Al parecer, al final le terminan encontrando. Este es el screenshot del hermano que le hizo para encontrarlo. O sea, que lo reconoció. Y efectivamente, la cuenta oficial del departamento de policía de Flint Township allá en Miami, me parece que es Miami o no sé dónde, pero bueno, dice lo siguiente. El departamento de Flint Township del departamento de Flint Township would like to stand a helpful thank you to everybody who shared the missing person information about Mr. Coleman. He has been found safe in Miami, Florida, and we are working with local authorities to arrange his safe return to Michigan to be with his family. Efectivamente, ayer a las 11 y 29 de la mañana, el departamento de policía de Flint Township confirmaba y daba las gracias a todas las personas que compartieron las imágenes de Troy y que sí, se encuentran con Troy y que están ahora trabajando con las autoridades locales para el traspaso de Troy Coleman para que pueda regresar a su familia. Wow, es una historia de locos y como digo, ya era hora. Ya era hora de que estos streamers de IRL hayan hecho algo positivo, ya que casi todo es negativo y controversial. Pero este es el video completo, ¿no? De por qué como que parece que estaban así, se estaban riendo de él y demás, pero efectivamente estaba en búsqueda. Yo, ¿estás bien, hermano? Yo, ¿qué? No, ¿estás bien? Oh, no, tú tienes que ir a la sala, ¿eh? Tú tienes que ir a la sala. ¿Quién es esto? Yo, el maldito de ese bol, hermano. ¿Qué es el maldito? ¿El maldito de ese bol? ¿Estás en el barco? ¿Qué? Hey, él está en el barco. Yo, está bien. Vamos, hermano. Sí, estamos listos de orden. Vamos, hermano. ¿Quién es esto, vos? This is us. He es una persona, hermano. He tenía el balco. ¿Estás bien? ¿He tenía el balcón. Yo, ¿antar cả de alguna vez? Yo, ¿estás bien? ¿, te lo hice? ¿Qué? Bro, ¿estás bien? Yo, lo un poco. No, con el restarto. No, no, no. Show nos, nos vemos. Hit anemos. Hit anemos. MeAB nodo. 인이 má una cheeseburger. Cheeseburger. With just cheese. Who dark the cheese. With just cheese. Es american cheese Yeah, yeah, yeah Fine? Yeah, thank you How will you let your burger go? Thanks Hey, uh, what's your favorite skin? It's gotta be like the disco, right? Yeah, hit disco! Hit it, hit the disco! Hit the disco Me do it Me do it I'm good What are you doing? What are you doing? Clearly it was quite weird My bad It was very weird But when you understand everything When you understand everything You realize that Nobody here Nobody had knowledge of anything Dude, am I? What the fuck is going on? It smells like shit No, no No, do it No, I'm not, you gotta do it No, no, he actually stinks Let's do it Alright Yo, that's torture, bro Okay, can you do it? I can't do it I can't do it now, right? What about a two out of ten that one? I don't know how to do that Yeah, no, no, no Yo, yo, yo Are you good, bro? Am I good? It's good The clips are crazy They're crazy I'll get them out of here Give me a second What is happening? Hey I bought Ellen's No 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 It's funny It's funny I can't do it I can't do it I can't do it If the esquizofren is curable No, no Because Eh La familia Debe estar Obviamente Muy contenta De que Troy Ha sido encontrado Y de que Lo peor No le ha ocurrido O sea Y ya te imaginarás tú Cómo Troy Ha podido estar viviendo Es que seguramente Ha estado viviendo De unas maneras Que quién sabe La policía Deberá hacer su investigación Y demás Y a ver qué ha sucedido Con la vida de Troy Porque En ese estado En el que está Evidentemente Le está afectando mucho La condición que tiene Y ojalá Pueda regresar a Michigan Y tal vez en el futuro Les pueda dar yo Una actualización Sobre este tema Bueno, yo soy Lee Chal Espero que les haya gustado Esta información Esta noticia Si quieren que hable De un tema en específico Me lo dejan en los comentarios Estoy leyendo Suscríbete a mi canal Activa la campana De notificaciones Dale me gusta también Para que YouTube Te recomiende más De mis noticias Y demás Y nos estamos viendo En la próxima Saludos, hasta pronto